El canal más visto de la ciudad. Fran Más TV, Alcorcón Madrid. Vamos a pedirle con una mejor manera, ahora que estamos en ferias, en Andalucía y por muchas partes de España, y que bueno que este tema siempre se menciona a esa Virgen en concreto, pero yo pienso que Virgen no es más que una, que es la Madre de Dios y la Madre de todos. La Salve Rociera. ¿Queréis cantarla conmigo? Venga, vamos. Vamos a pedirle a nuestra Madre por todos, que nos dé salud, que nos dé trabajo, mucho amor. Dios te salve María, ¡Venga, vamos. ¡Venga, vamos. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Ale, 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 ale. Al noción yo quiero volver a cantarle a la Virgen con fe con un Dios que salve María. Dios te 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 salve María. Y me levanta cuando hay dolor de dolor Ella no hace nada más y nada menos Que quererme exactamente como soy Y acompañarme desde lejos Y darme valor, eso no es amor Es mucho más que amor Es mi madre La mujer que vio por mí su propia sangre Me parió sin miedo Es mi madre La mujer que me aceptó sin conocerme Y solo verme me adoró Eso es mucho más que todo Eso es mucho más que amor Es mi madre Ella sabe dónde estoy O que me esconda Y me deja ser tan libre como soy Hace que calla cuando quiero Que responda Y me responde solo cuando Quiero yo A veces pienso que la quiero Y otras veces no Eso no es amor Es mucho más que amor Es mi madre Es mi madre La mujer que vio por mí Sin conocerme Y solo verme me adoró Y solo verme me adoró Y solo verme me adoró Eso es mucho más que tú Eso es mucho más que amor Para todas las malas Es mi madre Muchísimas gracias Muchísimas gracias De todo corazón Bueno y no me voy a ir Sin cantarles un fanta millón Cantando Por su respeto y cariño La gracia le voy cantando Soy mi gente y mi amigo Y yo canto Disfrutando Cuando lo siento Cuando lo siento Conmigo Hasta siempre amigos Que Dios les bendiga a todos Como homenaje A los que hacemos 50 años No sabes Para el año que viene Te lo prometo Para el año que viene Ya se me ha tomado por culo Igual se ha muerto Manolo Como yo te amo Como yo te amo Convéncete Convéncete Nadie te amará Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo Te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu de viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo a puro grito y en silencio Yo te amo tanto yo Te amo tanto yo Que Dios les bendiga a todos Y que cumplan otro 50 más Bueno, caramba, pero más es que no Bueno, ahora ya sé que me da gusto Gracias, quiero dar cuenta Hasta siempre Si, si, bueno, me da cambiarme Ya ponerme otra cosa Aunque estoy caliente con el cuerpo Bueno, pues esperamos que sigamos pudiendo hacerlo. Y sobre todo, te vuelvo a decir lo mismo. Muchísimas gracias por actuar para la Casa de Galicia porque es para nosotros un honor. Y para mí también. Al final, te vamos a hacer gallego. Así que muchas gracias. Yo lo que voy a hacer es que el año que viene me voy a preparar algo en gallego. ¿Algo? ¿Algo? ¿Algún tema? Bueno, ya no tienes que decir en gallego, tienes que decir en gallego. No, 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 no. Les diros a los que quedáis aquí, los que hemos venido. Lo voy a decir así suave. El que no ha venido que se fastidie. Sí, se lo ha perdido. Se lo ha perdido. Así que el resto, muchas gracias a todos. Mañana intentaremos tener aquí a otra chica que también canta coplas y así. Así que hasta gracias y hasta otro rato. Muchísimas gracias. Y te vuelvo a decir lo mismo. Muchísimas gracias. El canal más visto de la ciudad. Fran Más TV. Alcorcón Madrid.